Vamos Alamo Negro, vamos para allá. Bueno, 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 biciclinos, webigrinos, sergo carabigrinos. Ya te vas a perder al final. ¿No te vamos hoy? ¿Se nota o no? No se nota, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Alamo Negro! Mira a quién me he dado, eh. Yo he rozado, eh. Tengo chinchura aquí todavía. ¡Vámonos, Alamo Negro! ¡Ahí, ahí! ¡Ayú! ¿De dónde vas? Los Rosados. Qué contento es estar, ya verás. Cuando acaben, no están tan frescos. ¡Vamos, Alamo Negro! ¡Vámonos, gallo! ¡Aquí! ¡Alamo Negro, de botellón! ¡Alamo Negro! ¡Alamo Negro! ¡Esta sangría buena ahí! ¿La Panadella? ¿La Panadella? ¿La Panadella? ¡Vamos para allá! ¡Adiós, La Panadella! ¡Adiós, gallo! ¿Habéis montado la rueda? Este gallo con la rueda. Pues nadie quiere montar ahora aquí el GX entero con el XC. Seguimos que una pierna y la caja es un gran lugar, el GX. ¡Adiós, gallo! Detrás de la rueda. Pero ustedes, por eso, ¡chegamos! ¡Adiós, gallo! ¡Adiós, gallo! ¡Adiós, gallo! ¡Y ya! ¡Adiós, gallo! ¡Adiós, gallo! ¡Adiós, gallo! ¡Adiós, gallo! ¡Se me llama el chesista! El campo, ¿eh? Está a punto de llegar, a ver si lo podemos coger Mirá, nos vamos a cruzar en el sitio chulo con él ¡Largada! Me puede salir de la ventanilla ¿Este es? ¡No! ¡Noel, noel, noel! ¡Noel, noel, noel! ¡Que ponga el pánico! ¡Que ponga el pánico! Vale, ya puede darle ¡Me doy! ¡Vaya va! Muy bonita la ermita arriba ¡Pero soy una perra en la cama! ¡Pero soy una perra en la cama! ¡Pero lo que se nos pasa con la otra! ¡Pero lo que se nos pasa con la otra! ¡Pero lo que se nos pasa con alguien es que se va a volar! ¡Pero lo que se nos pasa con el pánico! ¡Pero lo que se nos pasa con el pánico! ¡Pero lo que se nos pasa con el pánico! ¡Una caña la nieve al fuego! El Mazán, ubicación en tiempo real ¡Nos vamos a chocar! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el Mazal? ¡Zortiñena! ¡Hala! ¡Esto ya pasó! ¡Pero hermanos libres! ¡Viva Antonio! ¿Qué pasa? Una vez tengo un camión a 150 metros, una cuba de pierno y la juego yo. Ah, no, este no es. Nosotros delante llevamos una cuba, un camión cuba, y detrás del camión cuba hay una autocaravana. ¡Eh! ¡Ahí va el Mazal! ¡Ahí va! Te está currando, es de la mañana por la mañana. ¡Bueno! Esto ya está empezando a ser una costumbre, ¿eh? No estamos a niñe naturales. ¡Atención! Travesía esa niñe ha cortado el tráfico por actividad deportiva. ¡La madre! Tiene un montón de gente, tío. Y si ya metete por aquí a ver si encontramos un sitio. Como todos los años ambiente hemos visto a Toby Miser por aquí. Amablemente se hace una foto con nosotros. ¡Atención! 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 Este $60M! Está un poco apurado esto. ¡Este mañana naceuma negra! lo que hay que hacer para ganar es una ciudadera tú ponte antimosquitos por favor David, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa? un poco grande eso, ¿no? igual, se la puede poner claro, ya la hemos liado otro entrevista el eje GX es más pequeño que el que lleva este hombre por lo tanto no vale pero estamos diciendo por el camino todo el camino diciéndole no te arriesgues una vez que lo desmontemos vamos a poder montar ¡eh! asómate como era auto-pushy, ¿no? bueno, estamos en la tercera etapa ya no han podido encontrar rodamientos al final han vuelto a montar el mismo eje con el plato normal a ver si no se sabe la cadena aunque no tenga los dientes anchos estrechos ¡hostia! y este tornillo tanto darle vueltas se ha perdido no sé qué pasa si es el 4 o el 5 estamos intentando regular aquí y ahora lo que nos pasa es que creemos que vemos hemos dejado un plato solo pero vemos el cambio muy para allá vamos a intentar enderezar la patilla para que nos cambie bien yo, haciendo una patilla de recambio intentamos enderezar un poco más la otra esta es igual, Dani son iguales pero queda peor la otra no la hemos movido un poco paso 1575 ahora poniendo otra patilla hola, hola bueno, Dani dile, dile, dile es verdad que no se puede entrar con el coche hay que ser las caravanas bueno, pero se puede quedar si decís que soy español y viví en Barcelona la voy a seguir y dices no, no estos son consistentes uy, ya está montando la política no sé si va a ganar o perder sus victores menos mal que no le importa mucho venga, oye a pedalear sobre todo mañana a dar lo que uno con la batera que quiera a 6 kilos la batera que te no te va a ir a €1.0 a tu